Y justamente la Escuela Nacional Sindical realizó un balance de la situación de los empleados durante el gobierno de Santos y manifestó cuáles son las expectativas y necesidades para los próximos cuatro años. Luego de ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos, la Escuela Nacional Sindical asegura que no es sustantiva la mejora de la calidad del trabajo, que la tasa de desempleo continúa por encima del promedio del hemisferio y que el 66% de la población trabajadora carece de protección social completa. No se han cumplido una serie de compromisos que se establecieron en esos gobiernos en el tema de inspección laboral, en el tema de garantizar los derechos laborales y sindicales para los trabajadores. En 2017 la cifra de desempleo fue de 9.4. De cada 100 personas que entraron a ser parte de la oferta laboral, solo 77 encontraron trabajo. La tercerización está acabando con los empleos fijos, las garantías son mínimas. La informalidad laboral, campeante, la tercerización laboral, la persecución sindical. Asimismo sostienen que 7 de cada 10 personas que trabajan no están afiliadas a una caja de compensación y que cerca de 14.750.000 ocupados siguen excluidos de salud, pensión y riesgos laborales. El balance que hacemos de los gobiernos de Juan Manuel Santos de 2010 a 2017, las condiciones de empleo son precarias. Infortunadamente seguimos teniendo una informalidad alta. Y aunque en el país existe la ley sobre la igualdad salarial, en el 2016, por ejemplo, las mujeres ganaron solo el 81% del salario que recibieron los hombres por realizar el mismo trabajo.